Amigos amigos de lo nuevo, en los finales de López Obrado, que se llama mucho cariño, José de Blas, se les siga pasando bien, se llama la Cruz Negra, compadre, y ahí le va para la gente, pues ya nos dice... Amigos amigos de lo nuevo, en los finales de López Obrado, que se llama mucho cariño, y ahí le va para la gente, pues ya nos dice... Amigos amigos de lo nuevo, en los finales de López Obrado, que se llama mucho cariño, para la gente, pues ya nos dice... Amigos amigos de López Obrado, que se llama mucho cariño, y ahí le va para la gente, pues ya nos dice... Amigos amigos de López Obrado, que se llama mucho cariño, Hacendole vidas, que me traicionaste a mí... con gente, pues ya nos dice... Hay que siempre llenar a la tierra de mi dolor Porque en el mar, todo el tiempo ha vuelto el rey Como que eres traidora, hay que leer por mi traidor